La Secretaría de Educación Municipal tiene abiertas las inscripciones para los hijos de los ciudadanos venezolanos que residen actualmente en el municipio y que deseen hacer parte del sistema educativo. Esta convocatoria va dirigida a todos los niños y jóvenes procedentes del vecino país sin importar su grado de escolaridad. Sabemos que muchos de los ciudadanos que hoy están provenientes de Venezuela no han podido legalizar la documentación de certificados de estudios de años cursados y años aprobados en ese país para estudiar aquí. La información es que en la Secretaría de Educación del municipio y en el núcleo educativo se les orienta el proceso, se les inscribe para que tengan cupo en el colegio de su preferencia porque en realidad aquí tenemos cupo en todos los colegios y para todos los grados y desde la Secretaría de Educación y el núcleo educativo les apoyamos y les acompañamos en el proceso de legalización de estudios. De modo que no tienen que ir hasta Medellín o hasta Bogotá al Ministerio de Educación sino que el proceso se acompaña y se orienta desde aquí y lo que tenga que remitirse se hace a través de internet o sea en línea. Con este programa se busca garantizar el derecho que tiene todo niño en acceder a la educación. Tenemos la posibilidad para estos niños para que vayan ingresando entonces a nuestra cultura colombiana, sonsoneña, a nuestro sistema educativo, para que se integren a nuestra forma de vida y sean unos ciudadanos también que aporten a la construcción de Sonsón y de Colombia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, además de la garantía del derecho de la que hablé, es que estos niños representan para nuestra comunidad y para nuestros colegios un beneficio porque estos estudiantes entran a contar también para la prestación del servicio educativo, para los recursos, para los restaurantes escolares, para el pago de docentes y para todo el financiamiento de la educación que tiene el país y del cual se benefician las instituciones educativas de Sonsón. El proceso de inscripción se viene adelantando en la Secretaría de Educación Municipal, ubicada en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago. Es importante decir que también la Secretaría de Educación y el núcleo educativo no tenemos funciones migratorias, por lo tanto no debe haber ningún temor para que se acerquen porque nosotros simplemente lo que verificamos es la condición del estudiante y no tenemos control migratorio sobre el ciudadano. disponibles entonces para recibirlos y atenderlos educativamente.